El largo tiempo que pasa el sargazo en la orilla de la playa ha provocado que los náuticos de la playa El Recodo padezcan de comezón y salpullido al estar en constante contacto con el agua sucia de esta alga marina. Los sacó unos granitos por el sargazo, hubo un chingo de sargazo como cuatro días antes y los empezó a afectar la piel, los empezó a sacar granos y unas ronchitas y los rascabas y más tardía. El problema, de acuerdo con el entrevistado, es que el personal que se encuentra limpiando las playas es insuficiente a comparación de este imprevisto e importante recale de sargazo. No se ven muchos resultados por acá, hay tiempos que hay muchos sargazos, creo que no avanza la gente limpiándolo porque si lo limpian y luego vuelven a salir y luego lo vuelven a quitar así, así hasta que poca gente veo que hay acá limpiándolo. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.